Se ha estrenado el tercer episodio de Uzumaki, y a diferencia del segundo capítulo bastante criticado por la animación, acá con bastantes limitantes técnicas se ha mejorado bastante, sobre todo en el apartado artístico, evocando imágenes potentes que nos hacen un gran tributo al trabajo de Junji Ito, y también se enseña la intención de adaptar los tres volúmenes de Uzumaki, es decir, abarcar toda la obra. Si bien aquellos que ya hayan leído el manga se habrán dado cuenta en este capítulo del ritmo demasiado acelerado y frenético, la intención es abarcar toda la historia. Si bien esto resulta bastante ambicioso para tres episodios, es sin duda una carta de amor al trabajo del maestro del terror Junji Ito, sobre todo en una historia tan icónica, por lo que estos cuatro episodios no buscan sustituir al manga, sino enseñarnos una animación de los momentos más poderosos de todo el manga, por lo que para mí es importante darse cuenta de lo que uno está viendo, además de percatarse de que las limitantes técnicas, además de todo el calvario y la odisea, que ha sido adaptar este manga por parte del estudio cambiando de uno hacia otro, también parte de las imágenes fuertes como habrás visto en este capítulo, sobre todo con el tema de la maternidad. Así que estas imágenes nos dejan en claro que es una obra para adultos, así que como lector del manga es sin duda un tributo interesante. Pero nuevamente recalco el ritmo bastante acelerado, que es natural, dado que el manga original cuenta con tres volúmenes de 200 páginas aproximadamente cada uno, lo que resulta imposible de adaptar en solo cuatro episodios, por lo que también este video te servirá para conocer todas las diferencias. Y prometo ya no hacer spoilers sin querer. Y es que comenzamos este video precisamente con algo que había mencionado en el anterior, que era la visita de la madre de Switch al doctor, en donde tenía unos pósters donde se enseñaba la cóclea, este órgano que se encarga del equilibrio y que se encuentra en el oído, y que precisamente me parecía más adecuado iba en el segundo episodio, dado que este órgano tiene la forma de un caracol. Y como vimos, Kagayama, junto con su bully, su acosador, terminaron convirtiéndose en caracoles. Por lo que ese simbolismo era bastante fuerte con el animal. Sin embargo, se ha decidido adaptar en este segundo capítulo, que es con lo que arrancamos. Con su Ichi preocupado de que su madre se diese cuenta de esa espiral que vive dentro de su cuerpo, además de un presagio funesto con las embarazadas y el paralelo que se crea con los mosquitos. Su Ichi tiene un facto, un dato muy interesante, y es que las madres mosquito, cuando están cargando huevecillos, se alimentan de más sangre para depositarla en sus hijos y que estos crezcan. Esto, claramente, se refiere a la pesadilla que tiene durante la noche Kiri. Su Ichi se percata del cómo los mosquitos están creando el patrón de la espiral justo en la ventana de Kiri. Y es que hay que recordar que se está recuperando de la explosión ocurrida en el faro. Kiri puede ver a las madres embarazadas llevando taladros y llevando material quirúrgico, pues para abrir el vientre como en el proceso de la cesárea, algo que se ve más adelante, que es un método para dar a luz. Kiri encuentra a su prima embarazada en el hospital, la cual será protagonista en este episodio. Y es que representa esta conexión con las madres mosquito y las picaduras que presentan el rostro. Porque estos mosquitos, al formar el patrón de la espiral, están cobrando víctimas al succionar la sangre de varios pacientes, que de hecho son asesinados, como una cruel broma del destino. Su Ichi claramente sabe que es parte de la maldición de las espirales. Y es que durante esa misma noche, Kiri descubrirá quién es realmente el responsable de la muerte de los pacientes. ¿Los mosquitos asesinos? ¿Real? Pues no. Las embarazadas desfilan como poseídas por la espiral y entran a los cuartos de los demás pacientes utilizando estos materiales quirúrgicos para crear las picadas de los mosquitos, alimentándose así de la sangre de los demás, y también alimentando a los huevecillos que viven dentro suyo, unos bebés también poseídos por la misma espiral. Algo que iremos descubriendo en este capítulo. Esta me parece de las historias más divertidas y destacadas, y con las limitantes ha logrado un enfoque artístico muy interesante, porque en verdad se notan como calcadas del manga. Ha sido como ver un manga motion. Me ha gustado, pero a su vez no se siente como un anime tal cual, sin embargo es un proyecto experimental muy bueno. La espiral se encuentra presente en cada rincón de Curuso, desde el faro hasta el estanque de las libélulas, que es de donde el padre de Kiri está sacando el agua para sus artesanías, un elemento que se ha eliminado un poquito por ir tan rápido. Pues bien, no es casualidad que extraiga el agua para sus artesanías del estanque de las libélulas, ya que ahí descendió el humo del padre de Suichi una vez se unió con la espiral, por lo que aparentemente está manifestando estos patrones. El padre de Kiri es un alfarero que se dedica a hacer estas artesanías, y pues en el manga la verdad se le da más importancia a la labor del padre de Kiri, ya que incluso el padre de Suichi cuando estaba manifestando su obsesión por la espiral, le había llegado a encargar al padre de Kiri unas artesanías que tengan este mismo patrón de las espirales, ya que al moldear el barro el padre de Kiri presentaba este patrón, por lo que estas artesanías tendrían la doble espiral. Acá el anime ha mezclado dos tramas, la de las madres y la visión de Kiri con los mosquitos, así como la subtrama final y la muerte de la madre de Suichi. Las embarazadas utilizan la picadura como una suerte de anestesia para las víctimas al momento de extraer su sangre, lo cual es un paralelo bastante grotesco y bastante interesante. Las imágenes son potentes y el arte resalta mucho en esta parte de las madres, que en verdad al momento de leerlo genuinamente me llamó mucho la atención. Así que a pesar de como te he dicho las limitantes técnicas de la animación, sin duda el arte brilla bastante. La dirección artística le rinde tributo a los mejores y más impactantes paneles dibujados por Junji Ito hace más de 24 años, por lo que en verdad si leíste el manga identificarás como un deleite estas escenas. Kiri utiliza el repelente pues para matar a las madres mosquito y esta escena me ha gustado tanto por el rotoscopio por momentos como por los efectos de arte cuando se enfocaban las caras de las madres asesinas. Kiri utiliza el spray repelente de Suichi, lo cual nos recuerda el objetivo de las madres mosquito, que es alimentar a los huevecillos dentro de su vientre, en este caso con sangre humana. Así que esta trama evolucionará a la siguiente, pero antes iremos con la madre de Suichi, que ve una manifestación de la espiral en un cien pies, el cual toma la forma de la última vez que vio a su esposo, convertido en uno con la espiral. Este comienza a llamarla, y le revela, la ubicación de una espiral dentro de su cuerpo, la cóclea, la que tiene forma de caracol. Así, la madre de Suichi, espantada y convencida que las espirales forman parte de una maldición dentro de ella, decide meterse unas tijeras por las orejas y sí, acabar con este órgano. Al momento de hacerse daño, la madre de Suichi ha perdido el equilibrio, mezclándose en una espiral, ya que ella percibe como gira y gira, convirtiéndose en una. Poco después, moriría. Al ser cremada, presentaría el mismo patrón de la espiral del padre de Suichi en el cielo, lo cual también conecta con las artesanías y con el cómo, después de ser cremados, los restos de las personas descienden al lago Libélula, de donde el padre de Kiri extrae el agua para sus artesanías. Al día siguiente, Kiri descubre cómo las madres asesinas han vuelto a la normalidad. Ya no presentan el instinto de las madres mosquito de absorber sangre para sus huevecillos, pero esto conecta con los misteriosos planes de los doctores, y con el cómo, aparentemente han experimentado con la maternidad, y han extraído un poder de la espiral misma y de la naturaleza humana, lo cual es el siguiente tema. Kiri tiene problemas para asimilar el alimento, lo cual es un tema muy importante. Cuando los bebés hablan, presentando cómo sale su cordón umbilical, que es la conexión entre la madre y el neonato, siendo de donde se alimenta, por lo que no es casualidad que Kiri al inicio de esta historia no pueda comer, llevándole así hasta la sala de recién nacidos con estos bebés, que hablan de una forma perturbadora, mencionando querer volver al vientre de sus madres, explicando lo bien que se siente ser uno con la madre. Por ejemplo, en Evangelion, el líquido LCL trataba de emular dicha conexión, la sensación oceánica al momento de ser uno. Así, los niños están desesperados por volver al vientre materno. En la vida real, las células madres presentes en el cordón umbilical tienen diversos fines médicos y sirven para regenerar las células. Es así como Junjito nos presenta una mórbida fuente de la eterna juventud. Los médicos han plantado las células presentes en dicho cordón umbilical que une a la madre y al feto y han creado estos hongos con los cuales se alimentan, accediendo así a esta fuente de eterna juventud y vitalidad. Por lo que de la misma manera que las madres mosquito se alimentaban de la sangre de los pacientes para plantar sus huevecillos, los médicos han utilizado la conexión entre la madre y el hijo para volver a alimentarse de la vida. Así como del pecho materno, buscar un alimento que los rejuvenezca para siempre. El giro horroroso es el uso que le dan a los bebés. Como habíamos escuchado, una vez nacen quieren volver al vientre materno. Pues bueno, una vez se les extrae el fruto, son costurados nuevamente como una cesárea inversa, justo donde querían. Así, la madre, alimentándose de sangre, vuelve a darle de comer a su bebé. Como los mosquitos. Estando sediente de sangre, es así como los médicos han llevado a Kiri y Suichi para que esta madre se alimente de ellos. Aunque termina por alimentarse del médico. Esta cadena alimenticia bastante mórbida y perturbadora me encantó. Esta es de mis partes favoritas de Uzumaki y a pesar de que fue muy rápido, realmente esperaba ver esto. No me ha decepcionado porque genuinamente son las partes más impactantes del manga, por lo que es un gran tributo, pero te recomiendo leerlo para disfrutarlo y entenderlo mejor. Curiosamente lo que vamos a ver ocurre en el primer volumen, que es cuando Suichi ve las artesanías que presentan el patrón de espiral que le había recomendado su padre al padre de Kiri. De esta forma, él tampoco puede alimentarse de estas artesanías y va escuchando las voces de sus padres llamándole desde el horno del padre de Kiri, sobre todo con cómo el agua se ha mezclado con los restos cremados de ambos padres. Y así, parece que las artesanías creadas por el padre de Kiri han atrapado la esencia de los padres de Suichi. En el manga, toda esta parte es mucho más impresionante y también se enseña cómo varios espíritus han sido invocados y varias caras se manifiestan en dichas artesanías y en cómo se liberan del horno. Esto ni en el live action se adaptó y es de las cosas que más tenía ganas de ver, por la conexión que tiene con Black Paradox. Cómo se quema el horno del padre de Kiri debió pasar pues desde el principio, por lo que el orden ha sido extraño al momento de adaptar a Uzumaki y a pesar que han ido rápido, han hecho lo más posible por ser fieles al trabajo original. De esta forma, estos primeros tres episodios nos han resumido los primeros dos volúmenes de Uzumaki y aún así, este tercer capítulo comienza a adaptar el tercero, por lo que el cuarto capítulo y último del anime de Uzumaki promete cerrar el icónico final del manga, siendo realmente un tributo muy bueno y realmente jamás esperé haber adaptado todo Uzumaki, aunque fue un ritmo muy apresurado, se agradece la intención. Así, pasamos al tercer volumen y al tema de los huracanes. Hay una espiral que conecta el agua y el cielo, la cual hacía descender las cenizas de los padres de Suichi al lago de las Libélulas. Pues bueno, acá exploraremos el fenómeno natural de los huracanes. Como he explicado, yo vivo en una zona en la que este fenómeno es bastante común, de hecho, recientemente Milton estuvo en la costa de mi estado y se desvió, salvándome y yendo hasta Florida. Los huracanes se crean porque el aire caliente que gira como espirales de Uzumaki gira con el aire frío, así que este baile crea este gigantesco tornado que se va convirtiendo en un ojo que se puede ver desde el cielo. En el pueblo de Curoso aparece un tornado y su ojo parece llamar a la propia Kiri, buscándole por cada rincón del pueblo. Como si tuviese una inteligencia propia, el tornado se mueve de un lado al otro, llevando la lluvia de aquí para acá y también cubrándose víctimas, levantándolas por los aires debido a que el huracán llega a alcanzar rachas de hasta 300 kilómetros por hora, lo cual puede arrancar árboles de varios metros del suelo y postes de luz, teniendo una fuerza impresionante para hacer lo que quiere, siendo como un gigante que toma cualquier cosa del piso. Así se va despachando las vidas de varias personas y también destruyendo casa por casa. Pocos horrores se comparan al de tener un huracán parado en tu ciudad. Así como pasó acá en Yucatán, Isidoro en el 2002 me tocó vivirlo, estuvo tres días lloviendo y destruyendo todo a su paso. De la misma manera, este tornado en búsqueda de Kiri está destruyendo todo, secuestrando al pueblo y poco a poco levantando casa por casa, poniéndolo a su merced, enseñándole que la espiral realmente ha poseído cada rincón de Kuroso. Así, la familia de Kiri, como muchas otras familias al perder sus hogares, tendrán que refugiarse en los lugares más místicos del pueblo, por lo que la intención del huracán es destruir por completo cada rincón habitable y así acorralarlos y continuar exprimiendo la energía de los humanos. Así como llegó, así se fue el tornado que destruyó y arrasó Kuroso, dejando como secuela que la familia de Kiri tiene que irse a vivir a una de las casas abandonadas donde estaban precisamente los enamorados. Toda esta escena de animación nos da un vistazo a lo que podría ser este tremendo final y que en verdad es muy prometedor para adaptarlo en anime, por lo que yo no subestimaría esta adaptación. Así, pasamos a otro elemento en desorden que es con lo que inicia originalmente el volumen 3, que es esta persona que es como el fantasma de la madre de Suichi que ve las espirales en todo su cuerpo como una infección, como hongos que crecen descontrolados. Así, se manifiesta como raíces que rompen las paredes de esta misteriosa y antigua casa, en la cual vivían los enamorados cuyas familias no querían verles juntos. Esta adaptación con sus cambios de orden, entre otros elementos, me ha hecho disfrutarla y también como lector del manga, es un material muy diferente que me parece apoya muy bien el material original. Si no tienes la posibilidad de comprarlo, obtener una copia física o de leerlo, esta adaptación enseña los momentos e imágenes más impactantes con un arte muy fiel al de Junji Ito, aunque en realidad el segundo episodio cayó un poco, este tercero lo ha levantado bastante y me ha dejado un aire prometedor a lo que será el cierre, porque genuinamente creo que puede ser un episodio impresionante, sobre todo con el enfoque que se le puede dar. Curiosamente, el tornado regresa ya que protagonizará también el último episodio y con él el gag de Jack in the Box. Como habíamos visto en la escena post-creditos del segundo capítulo, salía de su tumba, pero acá en el momento menos esperado, cuando el tornado vuelve a atacar buscando a Kiri, lo hace a través del cuerpo moribundo de Jack, que se ha convertido en su juguetito que solo brinca y brinca, buscando a Kiri para sorprenderla. En un cierre en verdad prometedor de esta adaptación que con sus cambios y con sus dificultades nos ha traído la adaptación más completa de Uzumaki, y déjame en la caja de comentarios si eres de esos que en tu vida lo hubieses leído o en tu vida lo hubieses conocido, porque creo que es un título de los que muchos hablan, pero pocos tienen la oportunidad de acceder a leerlo. Yo en México lo tuve que comprar por Panini en 2019, lo leí, me gustó, pero sé que no en todos los países se puede hacer, así que me parece importante que aquellos que nunca hubiesen escuchado o visto esta obra la conozcan, y conozcan el concepto de la espiral y la geometría sagrada.